Muy buenos días amigos de OVNIA Noticias, nos encontramos aquí en la Plaza de Armas, donde en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, organizaciones políticas y de la sociedad civil, así como de derechos humanos, se organizaron para realizar una caminata, la cual acaba de concluir en el Palacio de Gobierno para dirigirse al kiosco de la Plaza de Armas, donde hará un posicionamiento con respecto a la actuación que ha tenido el ejercicio de gobierno en torno a la justicia, de los crímenes de género, el feminicidio, la violencia contra la mujer y la despenalización del aborto, donde podemos observar a varias integrantes, acompañados de sus familiares, amigos, que se dieron cita esta mañana de domingo para expresar su inconformidad con respecto a las políticas públicas y de cara a ya serían seis días de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador en la espera de un nuevo paradigma en cuanto a las políticas con respecto a la violencia de género. En unos momentos habrán de hacer toma del micrófono para dar a conocer su posicionamiento. Recordemos que algunas de las organizaciones que en esta ocasión participan es María Verde de Chihuahua, con unas donas en las cuales vemos un tanto bastante alusivas al ejercicio de gobierno con la lucha feminista, donde pues dicen que es afuera del ejercicio del gobierno. Compañeras, vamos a iniciar a cantar la canción Ni Una Más, que es la misma con la que salió el contingente. Paso a paso llegarán, las mujeres caminarán, rumbo a cuales llegarán, la justicia llegará. Paso a paso llegarán, una verdad capitalidad, ellas gritan ni una más, ni una más. Ni una más, ni una más, ni una más. Ni una más, ni una más. Ellas buscan dignidad. Amigos de Omnia Noticias, al exterior del Palacio de Gobierno también colocaron o portaron estas palomas donde muestra la fotografía de algunas de las jóvenes desaparecidas y otras más asesinadas por parte de los propios familiares. Se apersonaron frente al Palacio de Gobierno, donde pues al monumento a la Cruz de Clavos fue donde hicieron su postura exigiendo justicia al gobierno del Estado y a las autoridades de los tres poderes. Consideran que tanto el poder legislativo ha sido omiso, así como el poder judicial en cuanto a las alertas, la legislación y sobre todo en el tema del Ejecutivo, la actuación, el ejercicio de gobierno. No se cansan de gritar ni tampoco de luchar. Van sembrando dignidad y exigiendo ni una más. No se cansan de gritar ni una más. Gracias. A continuación la compañera, la licenciada María Antonieta Carrillo, coordinadora de prevención de justicia para nuestras hijas, nos presentará, nos brindará información de a dónde podemos acudir en caso de estar viviendo violencia. Buenos días. En este día, en el pacto del 25 de gobierno, el Día Internacional de la Alignación de la Violencia contra las Mujeres es definida como cualquier acción o omisión basada en un género que les causa daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. En la violencia de género se expresa el ejercicio del poder de los hombres sobre las mujeres mediante agresiones por el solo hecho de ser mujer. Esta violencia parte de las brechas de desigualdad existentes, afectando la vida de las mujeres en todos los niveles socioeconómicos, de todas las edades y de los ámbitos públicos y privados. Limita su desarrollo e impide el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, además de ser violación de los derechos humanos. En México, el 66.1% de las mujeres de 15 años y más han enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor alguna vez en su vida. Las agresiones más frecuentes son las psicológicas o emocionales con un 49%, las sexuales un 41.3% y la física un 34%. La violencia y todas las formas de acoso y explotación contra las mujeres son incompatibles con la dignidad de las personas y, por tanto, deben ser eliminadas. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es un recordatorio del trabajo que aún queda por hacer. Debemos de atacar el problema desde cada una de nuestras trincheras. Teniendo como eje fundamental la prevención, y para hablar de prevención de la violencia, se debe de partir en educar sociedades equitativas donde mujeres y hombres sean iguales en dignidad y derechos. Hoy en día, en la ciudad de Chihuahua, del 93 a la fecha, son 300 casos de desaparición sobre los que han sido reportados. El 95% de estos casos se han localizado con vida. En el Estado, desgraciadamente, no cuenta con programas para erradicar estos problemas. Bien, amigos de Omnia Noticias, nosotros les agradecemos, esperando que nos sigan a través de las redes sociales, en Facebook, Omnia, como Omnia Noticias, y en la página de internet, omnia.com.mx. Estaremos informando al respecto, que tengan un excelente domingo.